Hoy he venido a confesar con mis labios que no merezco todo lo que me has dado Que no merezco seguir siendo hijo tuyo, que en mis rodillas ha quedado el orgullo Y la arrogancia se ha acabado llorando Hoy he venido pa' que busques mi vida, yo soy culpable y el dolor me lastima Yo fui quien le abrí las ventanas al mundo, yo fui quien me olvidé del camino tuyo Yo he pecado y me he hecho a mi mismo una herida Y he venido porque alguien me comentó y me dijo que había un abogado entre tú y yo Que defendía con sangre cualquier acusación y con esa esperanza yo he venido ante ti Y ahora enfoco el nombre de ese mediador que defienda mi causa y que abogue ante ti Te diga que pequé pero ya me arrepentí y por medio de él me puedas dar el perdón Que fue un momento de debilidad, soy cristiano pero carne al final Y hubo algo en mí que no lo quería hacer, pero el pecado tuvo más poder La tentación me dominó sin más Quise reaccionar pero ya pa' qué El diablo en su trampa me hizo caer Y tal vez yo quise volver atrás Pero yo quiero otra oportunidad Defiéndeme Jesús de Nazaret Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Música Hoy he venido a arreglar cuentas contigo Me porté mal y perezco tu castigo Sé muy bien que merezco esta disciplina Conmuevo el padre cuando a su hijo castiga Pero déjame seguir en tus caminos Vuelvete de tu irá Señor de los cielos Tú eres un Dios que eternamente eres bueno Dame tu mano pa' seguir adelante Banda tu espíritu para que me abrace Porque seguir sin tu presencia no puedo Tal vez quise ocultar el pecado aquel Y la conciencia no me dejaba ni comer Quiso romperse mi alma ni un pedazo de papel Y quiero confesarlo por eso estoy aquí Hoy te invoco Jesús de Nazaret Porque leí en la Biblia que moriste por mi Por favor dile al padre que se apiade de mí Y me limpie la vida como el leproso aquel Que ya te llanto se me terminó Conscientemente cometí un error Que no le pienso volver a fallar Que me quiero volver a levantar Dile que pagado caro mi error He intentado marcharme y no hay lugar A donde yo seguro pueda estar Como bajo el abrigo de mi Dios Clama por mi ante tu Padre Señor Porque tú eres mi abogado especial Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Defiéndeme, defiéndeme Señor Defiéndeme, defiéndeme Señor Acuérdate de este hombre pecador Defiéndeme Señor Defiéndeme Señor Defiéndeme Señor Defiéndeme Señor Defiéndeme, defiéndeme Señor Defiéndeme Señor Defiéndeme Señor Defiéndeme Señor Música Un ángel de Dios yo vi en un sueño Que con nubes escribí en el cielo Busqué en mi rostro También vi una luz que brillaba Y una voz fuerte que pregonaba Yo vengo pronto Yo en ese sueño estaba vestido Con vestiduras de rino fino Y una corona Y también vi un gran trono blanco Donde estaba sentado aquel santo Rey de la gloria Y me dijo siervo mío Dile a mi pueblo Que despierten desde el sueño Porque los días son malos Cuéntale que está muy pronto mi regreso Dile que ya estoy que vuelvo Pa' que estén preparados Cuéntale que está muy pronto mi regreso Dile que ya estoy que vuelvo Pa' que estén preparados Dile que es mucho pueblo Si dicen señor Con bien que tienes todo corazón Porque no quiero que nadie se pierda Dile que es mucho pueblo Como el monstruo de Dios, que guarden la ley que usted sinto yo, porque muy pronto yo iré por mi iglesia. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso, que cada vez que me alaban siempre los escucho. Y enseguida desciendo, que cada vez que me alaban siempre los escucho. Y enseguida desciendo, diles. El ángel me dijo, ven y mira, y vi una ciudad con calles lindas, llenas de luz. Pude contar veinticuatro ancianos, que día y noche dicen, santo, santo, santo eres tú. Tuve miedo y me dijo, no temas, porque yo soy el alfa y el omega, principio y fin. El que estuvo muerto y ahora vive, tu Dios por los siglos de los siglos, pon tu fe en mí. Y me dijo, muchos les han espercado, que espíritu han contristado, diles que se arrepientan. Muchos la mirada de mí la han quitado, otros que a mí no han tomado, diles que se devuelvan. Muchos la mirada de mí la han quitado, otros que a mí no han tomado, diles que se devuelvan. Diles que lloro mucho cuando pasen en el mar, que guarden una vida en santidad, porque para ellos tengo bendiciones. Diles que con valor pasen es de verdad, que yo con ellos siempre voy a estar. Que no me aparten de sus corazones, diles que los amo mucho, que tengan paciencia, porque soy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho, y enseguida diciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho, y enseguida diciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho, y enseguida diciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho, y enseguida diciendo. Y enseguida diciendo. Caminando por las calles de una gran ciudad, un indigente se me acercó y comenzó a hablar. Me dijo que lo ayudara, que no había comido nada, y en su rostro reflejaba un gran dolor. Dije, este hombre es un vicioso, yo no le voy a dar nada, y quise sacarle el cuerpo y me agarró. Me dijo, haz una oración y dile a Dios que venga otro y me dé su mano. Me dijo, cuéntame algo de mi pueblo, si te bautizaste, si aún sigues en el Señor. Te veo muy bien, y me alegra aunque no pueda darte un abrazo y un beso, porque estoy en este estado. Y lo diré, y lo diré, y era el mismo que hace tiempo me habló a mí de Jesucristo, y me mostró la salvación. Y no pude aguantar la gana de llorar, al indigente a su sombrón me le colgué. Y aquel que fue mi gran amigo, rechazado por mí mismo, nunca me lo imaginé. Y no pude aguantar la gana de llorar, al verlo en esa situación lloré, lloré. Y aunque yo estaba bien vestido, se me olvidó aquel momento, cuando a mi amigo encontré. Y lloré, lloré, el fin de ese dolor, y lloré, lloré, por esta situación. Nadie da un beso por él, la sociedad lo ha rechazado, porque se dejó envolver, de la maldad que ofrece el diablo. Y lloré, lloré, de tristeza y dolor, y lloré, lloré, por esta situación. Música Cuando yo estaba perdido este hombre me ayudó Cuando yo vivía borracho su mano me dio La palabra me explicaba, era el que me aconsejaba Fue el hombre que Dios usó para mi bien Cuando yo estaba en la mala, él era el que me ayudaba Iba a su casa y me daba de comer Me dijo que tenía el aburrimiento Más grande sobre la tierra Me dijo, es un infierno en mi vida El alcohol y la droga Pero no los puedo evitar Oré por él Y puse en su mano izquierda dos billetes Que saqué de mi cartera Le prometí que volveré al día siguiente Que se alistara temprano Porque me lo iba a llevar Y al día siguiente lo busqué en la gran ciudad Y encontré su cuerpo tirado en un andel Una biblia nueva en su mano Y en la otra tenía un billete De aquellos que le regalé Dicen los que lo vieron por última vez Que arrodillado lloraba y pedía perdón Y cuentan los que examinaron su cuerpo que el indigente Había muerto del corazón Y lloré y lloré Y lloré y lloré Y lloré y lloré Por esta situación Yo sé que Dios lo cortó Fue lo mejor para su vida Sé que Dios lo perdonó Se lo llevó y salvó su vida Y lloré y lloré De tristeza y dolor Y lloré y lloré Por esta situación Y lloré y lloré De tristeza y dolor Y lloré y lloré Por esta situación Y lloré y lloré Por esta situación Y lloré y lloré De tristeza y dolor Y lloré y lloré Por esta situación Y lloré y lloré De tristeza y dolor Música Hoy le quiero cantar a la grandeza Al Dios que hizo los cielos y la tierra Al que murió en la cruz porque me amó Hoy quiero homenajear a la pureza Al que por gozo cambio mi tristeza Y me lleno de dicha el corazón Hoy le quiero adorar con toda el alma Como el salmista aquel que declarara Jesús socorro venia del Señor Hoy mi talento se viste de gala Como la novia que está enamorada Y tiene cita con su gran amor Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él El amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con piel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamoré Con Él yo vivo soñando despierta Y si me duermo sueño con Él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él El amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel ¡Suscríbete al canal! Él es lo más hermoso que yo tengo Él es la realidad de un bello sueño Que un día soñando un sueño yo soñé Yo el náufrago que un día llegué a su puerto Mi barca echa pedazos por los vientos Pero en sus brazos yo me repudié Los hombres me pagaron con traiciones Por eso es que yo no confío en el hombre Porque me lastimaron y lloré Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones Aunque yo soy infiel con mis acciones Él siempre, siempre permanece fiel Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él El amor de mi vida se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel En mi vida Jesús es el primero Es el costrero, mi paz, mi bien Él me ha dicho que vuelve y yo lo espero Y para el cielo me voy con Él El amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él El amor de mi vida se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel El amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él El amor de mi vida se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel El amor de mi vida se llama Jesús Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él El amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel El amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por Él El amor de mi vida se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel El amor de mi vida se llama Jesús Amigo, la voluntad de Cristo que me quiso probar Las cosas que mi alma no quería tocar Las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones Y de luchas, angustias, arrojadas de amargura Tanto que un día yo le pregunté al Señor Porque me trago este mundo Arrodillada y llorando le dije a él mejor quítame la vida Y él me dijo yo te amo Sigue avanzando que estoy contigo No desmayes, no te rindas No te detengas a mitad del camino Aún con barreras y tropiezos te digo ve hasta el final No desmayes, no te rindas Aunque te encuentres triste y afligido Sigue luchando contra el enemigo hasta el final Música Pregunto, será que yo tengo el derecho de protestar Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar No hay nadie, ninguno Aunque esté triste y llena de lamentos No importa si estoy en malos momentos Yo sigo buscando su camino Mi Dios del cielo te agradezco mi gran Rey porque algo me recordaste Que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores Fue abatido y humillado Luego exaltado y hoy sigue vivo No desmayes, no te rindas No te detengas a mitad del camino Aún con barreras y tropiezos te digo ve hasta el final No desmayes, no te rindas Aunque te encuentres triste y afligido Sigue luchando contra el enemigo ve hasta el final Sigue avanzando Sigue avanzando Que estoy contigo Y el médico Y el médico Yo te amo Sigue avanzando Que estoy contigo No desmayes No te rindas No te rindas No te detengas a mitad del camino Aún con barreras y tropiezos te digo ve hasta el final No desmayes No es mentira No es mentira que te amo No es mentira que has cambiado Mi tristeza en alegría Mi defecto es en virtudes y mi lamento en canción No es mentira que ha llenado el vacío que temía Que el mundo lo había dejado con toda la fantasía que cautivó mi corazón Y vine aquí a entregarte mi vida, hoy quiero encomendarle en tus manos Yo sé que un día estuvo perdida, anduvo vagando Y lo más hermoso es que la has encontrado No quiero ni un segundo alejarme de todo lo que me has enseñado Ayúdame, no quiero fallarte, si guías mis pasos, si tomas mi mano No voy a alejarme, contigo estaré En ti mi corazón se refugió y así te diste la felicidad Tú lo reviviste nuevo hoy, mi alma, mi canto, mi voz te doy A mi corazón dolido, dolido, le diste alegría, paz y esperanza Ahora sí puedo sentirme querido Porque sé que en ti tengo mi confianza Más de lo que había pedido me diste Siempre estaré agradecido contigo En la soledad conmigo estuviste Todo lo que anhelo en ti lo consigo Y mi corazón ya no puede vivir sin escuchar tu voz Y mi corazón ya no puede vivir sin escuchar tu voz Y mi corazón ya no puede vivir sin escuchar tu voz No hay mentiras que te amo, y tú sabes que he luchado Por doquier he demostrado que mi vida no es la misma, aunque no es fácil para mí Sé que muchos no me creen, y se ponen en mi contra Pero sé que no estoy solo, yo sé que tengo tu apoyo, y lo voy a lograr, lo sé Conozco que yo no soy perfecto, puedo fallar porque soy humano Pero deseo en todo momento ser como tú eres, hacer lo que haces, lo estoy intentando Escribe aquí en mi pecho tu nombre, para que todos puedan mirarlo Para que sean testigos los hombres, de que yo te amo Y que noche y día, te estoy esperando otra vez más En ti mi corazón se refugió, y así te diste la felicidad Tú lo reviviste nuevo hoy, mi alma, mi canto, mi voz te doy A mi corazón dolido, dolido, te diste alegría, paz y esperanza Ahora sí puedo sentirme querido, porque sé que en ti tengo mi confianza Más de lo que había pedido me diste, siempre estaré agradecido contigo En la soledad conmigo estuviste, todo lo que anhelo en ti lo consigo A mi corazón dolido, a mi corazón dolido, le diste alegría, paz y esperanza Ahora sí puedo sentirme querido, porque sé que en ti tengo mi confianza Más de lo que había pedido me diste, siempre estaré agradecido contigo Tenemos un Dios que todo lo puede ¡Viva más fuerte! ¡Vamos a cantarlo! Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Ahora yo soy Ahora yo soy Tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí ¡Ay! ¡Qué recuerdos! Luceaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo puede Y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres Si con fe pides lo que tú quieres Y eres tú mi Señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Y me da todo lo que le pides lo que le pides Y me da todo lo que le pides Y me da todo lo que le pides Y me da todo lo que le pides ¡Ay! 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 ¡Ay Música Ahora si entiendo mi razón de ser, ay que alegría Ya no hay palabras como agradecer, que me haya dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede, dime las dos lo que le pidan Tengo un Dios que todo lo puede, dime las dos lo que le pidan Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede, dime las dos lo que le pidan No encuentro como expresarte, lo que hay en mi corazón No tendré como pagarte tanta grandeza señor Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede, dime las dos lo que le pidan Tengo un Dios que todo lo puede, dime las dos lo que le pidan Tengo un Dios que todo lo puede, dime las dos lo que le pidan Tengo un Dios que todo lo puede, dime las dos lo que le pidan Tengo Dios que todo lo puede y me da tu voz y elegida Tengo Dios que todo lo puede Sé bien que ha pasado el tiempo, muchas cosas han pasado Vienen a mí los recuerdos, aún no se me han borrado No lloraré, porque a mi lado tú estás Tu arropas mi soledad Si tú no hubieras estado aquí, no habría podido con el dolor Hubiera muerto mi alma, no habría encontrado consuelo Gracias te doy Señor, lo he comprendido, sola no estoy A boca llena digo que soy una muestra de tu misericordia, bondad Y tu amor, difícil es agradecerte en la prueba Y en medio de ella tú hallarás la manera Para alumbrar en toda mi oscuridad Sé que sentí paz en medio de tormenta Contigo puedo resistir lo que venga Puedo decir victoria hay en Jesús Victoria hay en Jesús Y tú has cambiado mi vida, has llenado En mi rostro se nota la diferencia En mi soledad pude sentir tu mano Todo lo que necesito es tu presencia Y tú me has cambiado mi vida, has llenado En mi rostro se nota la diferencia Música Yo no voy a reprocharte Porque tú eres soberano De mí tomaste cuidado No tengo que preocuparme contigo en ti, Señor Todo me ayudará para bien Pues sabes que yo te amo a ti Si tú no hubieras estado aquí No había podido poner dolor Hubiera muerto mi alma No habría encontrado consuelo Gracias te doy, Señor Lo he comprendido, sola no estoy A boca llena digo que soy Una muestra de tu misericordia, bondad y tu amor Difícil es agradecerte en la prueba Y en medio de ella tú hallarás la manera Para alumbrar en toda mi oscuridad Sé que sentí paz en medio de tormenta Contigo puedo resistir lo que venga Puedo decir victoria hay en Jesús Victoria hay en Jesús Y tú has cambiado mi vida, llenado En mi rostro se nota la diferencia En mi soledad pude sentir tu mano Todo lo que necesito es tu presencia Y tú has cambiado mi vida, llenado En mi rostro se nota la diferencia En mi soledad pude sentir tu mano Todo lo que necesito es tu presencia Y tú has cambiado mi vida, llenado En mi rostro se nota la diferencia En mi soledad pude sentir tu mano Todo lo que necesito es tu presencia Y tú has cambiado mi vida, llenado En mi rostro se nota la diferencia En mi soledad pude sentir tu mano Todo lo que necesito es tu presencia No encontraba las palabras para decirte, lo que yo he considerado tu gran verdad. Por favor quiero que escuches detenidamente, no vayas a abrir tu boca para protestar. Mira que soy atalaya de un mensaje urgente, que puede cambiar tu historia y tu vida a salvar. Lo primero que quiero es que entiendas que no ha sido muy fácil pa' mí, pero sé que de cualquier manera alguien te lo tendría que decir. El Señor te dice que te ama y que te ama profundamente, pero tú has sido desobediente. Y en el tiempo que estuviste ausente, sin que supieras, Él te cuidaba. Pero Dios quiere hacer entenderte, pa' que más nunca vuelvas a hacerlo. Para que siempre tengas pendiente, que el amor de Dios nunca perece. Y es un regalo que no merecemos, ay, vuelve a casa por favor. Que el Señor te espera, Él perdonará tu error, si te arrepintieras. Vuelve a casa por favor, que el Señor te espera, Él perdonará tu error, si te arrepintieras. Porque aquel que reconoce su error, y se arrepiente, y se aparta de él, será un triunfador. Yo sé que lo que te pido, no es nada fácil. Yo sé que hay tantos prejuicios en tu pensar, y me imagino que hay noches que casi no duermes. Cargado de incertidumbre que te hacen llorar, sientes que alguien te apechilla y te arrepientes. Pero hay voces que te acusan y te hacen dudar, por eso yo he venido a decirte, por favor, préstame tu atención. Que cuando tú te encuentras muy triste, tu tristeza le duele al Señor. Que cuando tú te encuentras muy triste, tu tristeza le duele al Señor. El Señor te dice que te ama, y que te ama profundamente. Pero tú has sido desobediente, y en el tiempo que estuviste ausente, sin que supieras, Él te cuidaba. Pero Dios quiere hacer entenderte, pa' que más nunca vuelvas a hacerlo. Para que siempre tengas pendiente, que el amor de Dios nunca perece, y es un regalo que no merecemos. Vuelve a casa por favor, que el Señor te espera. El perdón hará tu error, si te arrepintiera. Vuelve a casa por favor, que el Señor te espera. El perdón hará tu error, si te arrepintiera. Vuelve a casa por favor, que el Señor te espera. El perdón hará tu error, si te arrepintiera. Vuelve a casa por favor, que el Señor te espera. El perdón hará tu error. Llegó un hombre mendigando a que el templo se sentó ven y hace. Sediento de la palabra de Dios, quiso hablar con el pastor de aquella iglesia, para que le aconsejara y le hablara del Señor. Y el pastor salió como si no quisiera, a cumplir por pena con aquel varón. Y le dio como limón una moneda, le pidió que se fuera y aquel hombre se marchó. Y en ese momento llegó un auto y se bajó, un hombre legal y perfumado. Y aquel pastor por poco casi besó la mano, que nada ni yo caro, ya el templo lo invitaron. Mientras que aquel cobre fue ignorado, por no tener un auto, porque adoraba un doctor. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Todos fuimos comprados por la sangre del Señor, todos somos iguales, aquí nadie vale más. Si es negro, si es blanco, por toditos él murió. Si es rico, si es pobre, se nos da la salvación. Se alejó de allí el mendigo aquel, nadie por el barrio, más nunca lo volvió a ver. No volvió a venir, y en busca de qué, sin sus esperanzas alguien la mató al nacer. Él murió por ti, por mí, por él y por aquello, por los niños y por los viejos, donde tú puedes venir. Música Música Pasó el tiempo y una tarde de febrero, vino un hombre millonario, llegó hasta la vecindad. Quiso hablar con el pastor de aquella iglesia, para que le aconsejara y le hablara de Jehová. Y el pastor entró conmigo a su oficina, la palabra de una le empezó a enseñar. Le decía con unas frases tan bonitas, que somos tan distintos, para Dios somos igual. Y en ese momento el millonario le habló el pastor, y le dijo el nombre de las monedas que usted me dio. Yo soy el mismo que esa mañana, quería que usted le hablara, y usted no lo escuchó. Hoy me atiende porque tengo plata, porque vine en un auto, hoy se me da valor. Yo soy el mismo día que esa mañana, escuche bien. Y las personas valen porque Cristo las compró. Una gota de sangre, el vinagre con la hiel, los clavos en sus manos, las espinas en su cien. Todo ese sufrimiento por todos los padeció, él murió por ti, por mí, por ello y por aquello. Por los niños y por los viejos, ¿dónde está puede venir? Él murió por ti, por ti, por ello y por aquello. Por los niños y por los viejos, ¿dónde está puede venir? El pastor lloró, una y otra vez, pidiendo perdón a su señor, el Dios. Ya se levantó, y empezó otra vez, entendió que Cristo predicó sin interés. Él murió por ti, por mí, por ello y por aquello. Por los niños y por los viejos, ¿dónde está puede venir? El pastor lloró, una y otra vez, pidiendo perdón a su señor, el Dios.